La organización Amarillo y Negro DJ El Chicles No es un jet corriente No pertenece ninguna línea Es el jet original De Ray Pérez Y Perucho Torcato Aquí están con ustedes ¡Ajá! Entre Ray Pérez y Perucho Están lanzando al mercado Un grupo de buenos músicos Y todos son venezolanos ¡Venezolanos! Voy a superarlo ahora Empezando con Ray Pérez ¡Pianita! ¡Ay, no más! ¡Perucho Torcato y todo lo conocen! ¡Sí, señor! El flaco, Alfredo, Array, Valias, caca, 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 calambre Si señor, le sigue también a él, un muchacho muy gordito Que come mucho por cierto, le dice pichón, pichón de elefante Y me refiero a Noel, el gordo Noel Suéltalo todo, flaco De seguidilla, vas a tener la oportunidad de hoy y disfrutar de la conga Pero ustedes se preguntarán, la conga de quién Pues la conga de Julián Horta Alias, el bonjour Porque no le cae un pasadura a él Voy a volar Me estoy llamando Conocerán también ustedes a Juan Día Quien empezó con estos dos servidores Más a su lado Ahí va ese swing Y un muchacho joven Llamado Henry Me dice El gafo O sea, el gafo Come, Henry Dice Juan Día que se escapó de un manicomio Yo tenía cuatro años Tenía cuatro años Come, Henry Más detrás de él Al lado del piano Está un muchacho chiquito Catirito Le dicen el locutor porque habla para atrás Y le dicen Tarzano Es Rafael Prado Quien es muy buen contrabajista Se me pasaba alguien en el baracucho Ajá En los controles Juega, güey Con ese trombón Quien es muy buen contrabajista 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 Lili, mami Voy a dentro, que viene ahora Suavecito, mamita Ajá Para todos ustedes Hey